pero hoy presencia quiere decir que ya por esta invitación por lo hecho es como corporación municipal también valorar y reconocer y van un pere y virca cuando el señor el señor el señor el señor señ carmen por la voluntad de DIO para servir y de hecho nos quedaron nuestras dudas porque no sé porque no sé pero como un galizaje va a que va a estar en el y más gente está en ese caso con el premio se llamó un fechibé, chingirich, carich como ni cuaj algo chivachoch o algo y van a preparar chivachay carich a voluntad ahora, ni más se les sabe fingirán cuaj más y regalos chochoch y se van a preparar regalos para todos y se han llegado a todos en la forma de que se les mató y se les mató y se les mató feliz Navidad entonces Gracias por ver el video.